¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Cómo están? Nosotros de vuelta estamos aquí subiendo más videos con ustedes. Y el día de hoy voy a hacer un reto con mi amiguita de Berlín. Vamos a hacer un reto de pinturas. Él va a ser el compañero mío en esta aventura. ¡Empezamos! Ya estamos aquí en la mesa. Ahora les vamos a contar cómo es este reto. Como ven hay dos copas y en las copas hay papelitos. Uno es para la cara y el otro es los maquillajes que vamos a usar. Bueno, unos son para las partes y el otro son para los maquillajes, como hay varios. ¡Empecemos con el reto! Tienes que leer un papelito. Agarra uno. Voy a agarrar el papelito. Aquí dice pestañas. Entonces deberás ponerte algo en las pestañas. A ver. ¡Ay, que sea algo bueno! Ahí está. ¿Ves? Anotar. A ver. Dos. Eh... ¡Labios! ¡Labios! ¡Ajá! ¡Lápis! 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 ¡Está bien oscuro! ¡Ay! Las pestañas. Las pestañitas. ¡Ay! ¡Lápis! A ver, que salga bien, que salga bien. ¡Ay! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Nada! Bueno, igual me voy a pintar las... Esto. ¡Ay, bebé! ¡Qué de ahí! ¡Qué de ahí! Bueno, mientras tanto... ¡Ay, lo pinté! Mientras son... Bien oscuritos. ¡Ay! Estoy quedando como un payaso. Mientras de Belgia se pintan... Parezco como si fuera del circo. ¡Oh! ¡Mamia! Mientras de Hey! Voy a agarrar otro papelito. A ver... ¡Tú, tú, tú, tú! Voy a agarrar... ¡Espero que me salga algo bien! Este. A ver, ¿qué toco? Ahora supNewscobayazo. ¡Qué mal me quedó! Estés y tocaron cejas, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será? Estés... ¡Estoy curiosa, chicos! Tocaron cejas, a ver. ¡Uy! ¿Es que sea algo bueno? ¡No, por favor! ¡Uy! ¡Qué tira! ¡Y a ver! ¡Rubor! ¡El rubor es este! ¡Rubor en López! ¡Está en los hijos! ¡No! ¿Por qué? El rubor va con esto Con esto, sí ¡Ah, 12 horas más tarde! ¡No puede abrir! ¡Listo! ¡Ya lo voy a abrir, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasará? ¡Ay, no! ¡Me está quedando! ¡Si quieres, te ayudo! Bueno... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Tienes que hacer! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Cuándo se quedó terrible, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a agarrar otro papelito! ¡Ay, no! ¡Voy a quedar como un sesgo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ay! ¡Que sea algo bueno, por lo menos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mejillas! ¡Mejillas! ¡Las mejillas son estas! ¡Sí! ¡Y otros papelitos acá! ¡A ver! ¡Tududududududun! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que hemos listo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver qué habrá tocado! ¡Y pestañi! ¡No! ¡Pestañas! 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 ¡No! ¡Ya va! ¡A ver si nos equivocamos! ¡Pesta-ni-na! 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 ¡O sea, pestañas! ¡Ah! ¡Pestañas son estos! ¡Se tocó pesta-ni-na! ¡Ahora saco un papelito de estos! A ver, adónde! ¡Ué a un papel útil! ¡Algo bueno! ¿A dónde se la van a poner? ¡Péstani-na! Pertrp... P-PA... P-PAr-PA-D ¿Dice párpados? ¡P-PAr-PA-D ¡P-PAr-P-P-A-D ¡AAH! ¡Mamá mía! ¡No! ¿No? ¡No, ya tengo mal! ¿Si quieres te ayudo? No, gracias. Podría hacerlo sola. ¿Ay? ¡otá-la! ¡HA-REE! ¡ community co-intos! ¡Y evet! ¡Mi psychologically! ¡A ver! ¡Qu quarantine! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué maquillaje más alocada! ¡Está haciendo! ¡Ay, no! ¡Me está quedando horrible! ¡Se quedó horrible! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Chicos! Si les está gustando el video no se olviden de darle un like y suscribirse porque estos videos toman mucho tiempo así. Ahora sigamos con el leto. ¡Ya me da miedo! ¡Dos últimos papelitos! A ver, labios. ¡Labios! ¡Que sea algo bueno! Porque esto ya se fue. También esto se fue. A ver, labios. Esto también. Y voy a agarrar un papelito más de acá. Dice labial. ¡Labios con labial! Esta... Este... No, era este. El que tienes que sacar. No, igual. No saqué labial. Ah, labios con labial. Sí, porque... Porque los labios... Es porque... Porque, como ejemplo, es porque... Porque te tocó los labios, pero... Pero también te tocó aquí... El... A donde te debes poner los labios. ¡Uy! Algo te está... Te está saliendo bien. Una niña pequeña. Una niña pequeña ya pintándose... Ya haciéndose labios. Ahora falta el brillito. Por lo menos algo me salió bien. ¿Cierto, chicos? Hola. Chicos, ya terminamos este maravilloso reto. ¿Qué tal quedó mi maquillaje? Uy, espero que es bonito, ¿no? Ustedes... No lo creo. Ustedes ponganlo en los comentarios si a Deber ni se salió bien su... Su... Maquillaje. Si a Deber ni se salió bien su maquillaje. Del uno al diez, yo le pongo un siete. ¿Qué? Un siete. Ay, no, por lo menos se salgo a luz. ¡No! Bueno, chicos, denle muchos likes para querer, para animarnos y seguir trayendo más videos como estos porque estos videos tienen mucho tiempo para hacer. Entonces, denle el botón de suscribir y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¿En verdad quedó bonito? No.